Música Bienvenidos al canal Bordados Viviana En el video de hoy les voy a enseñar a hacer esta puntada que estoy utilizando en el cuerpo de la cocodrila Una puntada que pueden utilizar para rellenar otro tipo de animales o en cualquier diseño que quieran utilizarla Es una puntada que se trabaja a base de red Si a ustedes no les gusta trabajar con la puntada de red o no saben hacerla Les recomiendo que vayan a ver el video que les dejaré acá arriba en las tarjetas que es el bordado fantasía búho Esa es una puntada que pueden utilizar para rellenar un animal así como este o cualquier otro animal Pues espero que les guste esta puntada y vamos a comenzar Este es el material que voy a estar necesitando El hilo es hilo cristal Para hacer la puntada vamos a ocupar dos tonos Yo aquí tengo estos agujas, tijeras, diseño y arito de madera para bordar Voy a comenzar a trabajar con este tono de hilo, lo vamos a hacer en hebra sencilla Y la puntada que estaríamos trabajando con este tono de hilo es la puntada de red La van a hacer en hebra sencilla Yo en el canal ya se las he mostrado en varios videos como hacer esta puntada Así que en la descripción les voy a dejar varios enlaces para que vayan a ver como se hace la puntada de red o panal Si es que ustedes no la saben hacer Acá arriba en las tarjetas les voy a dejar el enlace al video donde se las mostré hacer en vivo Yo se las mostré hacer la puntada en vivo que se llama puntada de red doble Entonces ustedes nada más van a trabajar las líneas en diagonal hacia un sentido Y entonces yo la voy a trabajar y ahorita les voy a decir cuánta es la separación que dejé entre las líneas Y también hacia qué sentido trabajé las líneas en diagonal Así que voy a trabajar y ya vuelvo con la puntada de red para darle las explicaciones de cómo la van a hacer ustedes Antes de comenzar a bordar los dientes yo se los voy a pintar Entonces si ustedes también se los van a pintar antes de comenzar a bordar Vamos primero a pintárselos Yo se los voy a pintar con pintura textil Esta es la marca de la pintura en el tono blanco Esta es la información del tono Si ustedes se los quieren bordar pues después de que realicen este bordado los pueden hacer Yo como los quiero pintados entonces antes de bordar comenzaré a pintarlos Así que primero se los voy a pintar y ya les muestro cómo me quedaron Ya terminé de hacer la puntada de red o puntada panal y así es como quedó Los dientes también ya están pintados Y la separación que estuve dejando entre línea y línea para hacer las paradas fue de medio centímetro de separación Después hacemos las líneas acostadas y de igual manera dejé medio centímetro de separación entre línea y línea Y las líneas en diagonal las trabajé a este sentido Y yo les había dicho que para el segundo paso iba a cambiar a este tono verde más fuerte Pero mejor quiero hacer estos dos pasos con el mismo tono que es este Y después para hacer el delineado ahora sí utilizaré este Así que nada más para hacer el cocodrilo ocuparemos dos tonos Para que aprecien mejor la puntada voy a utilizar este Y ya después lo voy a bordar todo con este tono Vamos a trabajar en hebra doble Entonces yo hice mi línea sin diagonal hacia este sentido Y vamos a trabajar de esta manera Vamos a acomodar así nuestro diseño y vamos a ir trabajando en una de estas líneas Yo la voy a fijar aquí O la voy a fijar acá para que vea más bien Entonces aquí la voy a estar fijando en una de estas líneas para trabajar así Entonces a esta partecita de aquí la vamos a estar llamando como cruces A esta cruz Entonces vamos a tomar nuestra hebra doble y nuestra aguja Y vamos a pasar por debajo de esta cruz Y vamos a jalar la hebra Nos vamos a volver a regresar por esta cruz Pero ahora nos vamos a pasar y a tomar la siguiente Y jalamos Pasamos por esta cruz Y ahora tomando la siguiente De nuevo pasamos por esta cruz Y ahora tomamos la siguiente Al jalar la hebra no vamos a apretar mucho Ni tampoco vamos a dejar flojo Tomamos esta cruz Y nos pasamos a la siguiente Y así nos vamos hasta llegar al final de esta línea Aquí ya estoy en la última cruz Así que paso Nada más así Y vamos a fijar la hebra Y ahora vamos a salir en la siguiente línea Que es esta Voy a dar aquí vuelta para trabajar de esta manera Entonces de nuevo vamos a estar trabajando en esta crucecita Así Pasamos nuestra aguja por debajo de esa cruz Nos volvemos a regresar por esta cruz Pero ahora tomando la siguiente Pasamos por esta cruz Pasamos por esta cruz Pero ahora tomamos la siguiente Tomamos esta cruz Y nos pasamos a la siguiente Y así nos vamos a ir hasta llegar al final Y así nos vamos a ir hasta llegar a la próxima Y así nos vamos a ir hasta llegar a la próxima Crucecita Así que paso nada más por esta Y vamos a fijar la hebra Voy a dar vuelta Y nos estaríamos pasando a la siguiente línea Y así nos vamos a ir hasta llegar a la siguiente línea Es esta Miren al tener nuestro diseño así Estamos trabajando en diagonal Al sentido contrario que trabajamos las líneas de la red Si ven es al contrario Las de la red están así Y ahora trabajaremos así Entonces estando aquí Tomamos esta crucecita Trabajamos en esta Pasamos nuestra aguja por debajo de esta cruz Y de nuevo pasamos por esta Pero ahora tomando la siguiente cruz Estoy editando el video Y hasta ahorita me di cuenta Que me pasé una línea La dejé sin trabajar Aquí en esta imagen la pueden ver mucho mejor Al cambiar yo de tono Ya no me pasé ninguna línea Y para que la puntada nos quede bien rellena No nos debemos de pasar ninguna línea Aquí fue una equivocación Y que si a ustedes les llega a pasar Pues se regresan Y trabajan los amarres Como los venimos haciendo Una disculpa con esta equivocación Y vamos a seguir trabajando Tomamos esta Y la siguiente cruz Tomamos esta Y la siguiente Y así nos vamos Hasta llegar al final Aquí ya estoy en la última cruz Paso por debajo Y fijo Y nos pasamos A la siguiente línea Aquí voy a dar vuelta De esta manera La voy a fijar Tantito para acá Y vamos a hacer lo mismo Aquí tenemos esta cruz Pasamos nuestra aguja Por debajo de ella Volvemos a pasar Pero ahora tomando la siguiente Pasamos por esta cruz Pero ahora tomando la siguiente Pasamos por esta Y tomamos la siguiente Y así nos vamos a ir Hasta llegar al final De esta línea Ya estoy en la última Cruz Paso de nuevo Así Y fijamos La hebra Si ven así Utilizando dos tonos También se ve bonita Esta puntada La podemos utilizar también En frutas En flores En hojas Así Utilizando dos tonos O uno Como yo la voy a hacer Como ven Es muy fácil De hacer Y rápida Y yo Cambiaré A este tono Y ya les muestro Como me quedo Aquí ya terminé De hacer la puntada Y así es como me quedo Ahora con este tono De hilo En hebra sencilla Voy a hacer el delineado Yo haré delineado En punto atrás Si ustedes no saben Hacer el delineado En punto atrás Acá arriba en las tarjetas Les dejo El enlace Al video Aunque también Pueden delinear En punto cadenita O punto pespunte Al dar vuelta Por detrás Vemos Todas las líneas Que trae marcadas El diseño Estas Si ustedes quieren Las pueden bordar Yo bordaré Estas líneas También para formar Sus manitas Sus piecitos Y voy a hacer El delineado En todo El contorno Y ya les muestro Como me quedo Ya terminé De hacer el delineado Y así es como quedo Les quería comentar Que en el canal Ya les había subido Una puntada Parecida A esta Que es el bordado Fantasía Plátano Que acá arriba En la tarjeta Les dejo El enlace Al video Y esta puntada También la pueden utilizar Para rellenar Animales Y pues Espero que les haya gustado Este video Si fue así Ya saben que hacer A darle me gusta Alguna duda Sugerencia Me lo pueden dejar saber En los comentarios Si son nuevos En el canal No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones De cuando subamos Un nuevo video En este canal Si hacen esta puntada Me pueden compartir La imagen En el grupo En Facebook Bordados y tejidos Viviana En la descripción Les dejo El enlace directo Al grupo No se olviden Que tenemos Otros dos canales Que de igual manera Les dejo Los enlaces En la descripción Nos vemos En el próximo video Aquí los espero Hasta luego ¡Gracias!